Enamoré de ti Te juiste y me quedé sin ti Sufriendo por ti Quien entiende a las mujeres Y a su amor Quien entiende esta vida Quien entiende a esta gente El mundo moderno Es tan diferente Quien entiende a los padres Quien entiende al hijo El mundo de ahora Es tan canijo El amor, el amor Quien puede entender el amor El amor, el amor Es una dulce sensación Quien entiende al espacio Quien entiende al espacio Quien entiende a los astros La tierra y el sol Están jugando Quien entiende al hombre Quien entiende a la hembra Los dos están perdidos Enas de niebla Enas de niebla El amor, el amor Quien puede entender el amor El amor, el amor, es una dulce sensación El amor, el amor, ¿quién puede entender el amor? El amor, el amor, es una dulce sensación El amor, el amor, es una dulce sensación